Gracias, señora presidenta, señores diputados, asociaciones que hoy nos acompañan. He aquí otro nuevo intento de los comunistas de esclavizar al pueblo, una propuesta en forma de limosna crónica. Ni se plantean ni animan, ni les conviene fomentar ni favorecen el trabajo, ni se menta en esta propuesta ayudar a los catalanes a encontrar un puesto de trabajo digno para conseguir su autonomía, su supervivencia, su autosuficiencia. Esa es la mejor renta garantizada, empleo estable y salarios dignos. Miseria. De eso habla esta ley y sus modificaciones. De su manera de convertir la pobreza en algo endémico y patognomónico catalán. De cómo convertir Cataluña en un pueblo dependiente del Estado. De anular la iniciativa personal. Del asistencialismo indefinido en el tiempo como modo de vida. Qué pena que unos gobernantes electos por la ciudadanía carguen contra el trabajo y el esfuerzo. Qué lástima que los dirigentes carguen contra la prosperidad de su propia región con el único propósito de atar a los ciudadanos a un voto para mantenerse en sus sillones inmerecidos. Y son inmerecidos porque sus propuestas no suman, solo anulan. Y es que ustedes nunca apuestan por lo que deben apostar. Por lo que está científicamente probado que mejora la calidad de vida de las personas. La estabilidad familiar. Porque políticamente difiere de su fin. Lo que les sirve es atomizar al individuo para hacerlo más vulnerable y así más necesitado. Son numerosos los estudios que han reportado una relación inversamente proporcional entre la pobreza y la estabilidad familiar. La investigación sociológica y antropológica destaca con perfil nítido que el mejor escenario para el desarrollo personal y, por tanto, económico es la familia estable. Dotar a la persona de valores positivos y fortalecer su desarrollo integral, tal y como hace la familia natural. Hace que el individuo se esfuerce en mejorar el bienestar. Está claro que esto a ustedes no les interesa. Por eso atacan la familia y sus valores, los valores que aporta y, a cambio, le ofrecen paguitas. Por eso, frente a las dádivas que ustedes ofrecen, nuestra apuesta por fortalecer la familia y su economía. Frente a sus miajas, nuestras políticas de prosperidad. Nuestra lucha por facilitar el camino a los autónomos, a los que exigen unas condiciones abusivas. Nuestro empeño en reducir la burocracia que exigen a las pymes, por eliminar la imposición de impuestos propios que emplean en su propio beneficio, en su agenda progresista y que carecen de retorno social, empobreciendo cada vez más a los ciudadanos. Frente a sus políticas climáticas, nuestra soberanía energética, la que apuesta por las nucleares, la que elimina de un plumazo las subidas masivas de suministros con los consiguientes subidas de productos de consumo básico, reduciendo drásticamente los ingresos familiares. Frente a su ataque frontal a nuestra industria, nuestra cruzada incansable por los empresarios y los emprendedores, por los que generan puestos de trabajo, dando estabilidad a la economía familiar y frente a sus impuestos sobre las viviendas y los propietarios, la liberación del suelo, los beneficios fiscales, aquellos que decidan invertir y la seguridad jurídica. Las políticas básicas que mejoran la economía familiar, las que proponemos, de creación de empleo estable y de calidad, de acceso a una vivienda digna, a una educación libre y exitosa, no entran en colisión con una política social que asista a los más vulnerables. Muy al contrario, son las que aseguran que ningún español se vea arrastrado a la pobreza. Por supuesto que ante situaciones extraordinarias deben proveerse soluciones temporales. Lo que no podemos aceptar es que estas ayudas se transformen en un modo de vida, normalizando lo que debe ser excepcional. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Entre sus modificaciones pretenden incluir el derecho a las ayudas a todos aquellos inmigrantes ilegales que asaltan nuestras fronteras y que atacan a nuestra policía. Son ustedes los grandes promotores del efecto llamada ofreciendo una renta vitalicia a aquellos que entran ilegalmente en nuestro territorio nacional. Proponen minusvalorar los derechos de todos los españoles vulnerables e invertir en rentas para inmigrantes ilegales. No les importa que nuestro estado de bienestar se tambalee. Que registremos las listas de espera médicas más larga. Perdón, señor Cid, no es la primera vez que le tienen que llamar la atención. Le recuerdo que yo vengo aquí y aquí venimos a trabajar. Y le recuerdo también que la zona infantil está en la planta baja. Si no es capaz de comportarse como un adulto, entonces, por favor, cambie. No les importan las listas de espera médicas más largas de España. Ni que seamos también los líderes en listas de dependencia o las listas de espera de vivienda social o que el 30% de la población esté en riesgo de exclusión social. Ninguna de estas personas les importan, porque es de vender estas ideas falsamente buenistas de donde obtienen ustedes sus votos, subvencionando a determinados colectivos y dejando a un lado al resto de la población vulnerable. Pero es que también pretenden imponer un régimen especial para lo que llaman víctimas de violencia machista. Nosotros no compartimos su diferenciación entre víctimas de primera y de segunda. Para ustedes, los que abrazan su ideología siempre merecen más que el resto. La ideología de género siempre encabeza sus prioridades por encima de ayudar a los necesitados. Miren, la violencia ya es dañina independientemente de quién la ejerza. Y el enfrentamiento entre sexos que ustedes promueven con estas modificaciones también incita a la violencia. En resumen, chocamos con su modificación de ley, la que pretende ahondar en las diferencias entre sexos, la que pretende suprimir el requisito de residencia legal para recibir ayudas, la que recorta las obligaciones laborales para el que las recibe, suprimiendo la condición de seguir un plan de ocupación social y que elimina los pocos deberes que se le presupone a los beneficiarios, desincentivando totalmente la iniciativa y la búsqueda de empleo que deberían tener. Votaremos en contra porque no queremos ciudadanos dependientes y serviles, no queremos esclavos del sistema estatal que ustedes pretenden crear, no queremos limosnas, no creemos en sus políticas comunistas encaminadas a empobrecer al individuo, a destruir a la familia como institución garante de estabilidad y anular la voluntad, la iniciativa y las ganas de prosperar que cualquier ciudadano debería tener. Nosotros trabajamos por garantizar la verdadera renta vitalicia, empleos estables y salarios dignos para las familias trabajadoras. Y antes de acabar mi intervención, aprovecho para requerirle a la señora Borràs que dimita, antes de que el reglamento de esta cámara le obligue a hacerlo, por su procesamiento por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por malversación y falsedad en contratos de la institución de las letras catalanas. Muchas gracias. Aplausos